¿Cuál sería? Voy a poner con colores propios. Ya, pues, corra. Que usted le explique cuánto rechupalla va a subir la luz, porque está muy preocupada por el 10% de la luz. Sí, 21% la luz, imagínese. ¿Hablamos del IPC primero, les parece? Vamos con el IPC. Mira, el IPC de febrero, ayer en todas las noticias, se dijo que era una buena noticia, que era un 0,3%. ¿Por qué es una buena noticia? Porque la meta anual de la inflación en Chile es aproximadamente un 3%. Entonces un 0,3 anda más o menos en eso. Lo único bueno de eso es que sabemos que la UEF no va a subir más de un 0,3% durante, entre el 9 de marzo y el 8 de abril. Va a subir como 94 pesos más o menos. Ya, pero eso es un mes nomás. Eso es un mes, pero bueno, esto se va construyendo mes a mes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la gran baja del IPC se produjo por dos grandes caídas. ¿Suberon colesterol? ¿Cuál? Los paquetes turísticos, 24%, ¿ya? Y los pasajes aéreos que cayeron como un 17%. ¿Cambio temporal? Claro, porque la temporal, liquidaciones, fin de verano, todas estas cosas. Ahora, de cara a las personas que nos están viendo en la tele, muchas personas dicen, bueno, para mí no son bienes de primera necesidad y no todas las personas consumen paquetes turísticos ni andan en avión. Es bien. Pero por el otro lado, lo que sí subió fue el pan, de nuevo. ¿Saben cuánto subió el pan? 5%. 3,2%. ¿Y cuánto está el puro entonces? Depende de la marraqueta, ya anda por los 1.600, 1.700 pesos, un punta arena, es mucho más cara. Ojo que subió la benzina un 1,9% y en esto no tiene nada que ver todavía lo de Ucrania. Lo de Ucrania fue prácticamente a fines de febrero, así que eso lo vamos a ver probablemente en marzo y en abril. La cuenta del agua subió un 2,5% y la cuenta del gas subió un 1,7%. Entonces, las personas que viven de un sueldo y que esos cuatro bienes son fundamentales en su canasta, te pega muy fuerte en el bolsillo. Y ojo con la benzina, mira, un pequeño comentario económico. Existen dos tipos de bienes, los sustitutos y los complementarios. La benzina es complementaria con todo. O sea, todo depende del precio de los combustibles. La distribución, no solamente la llenada del estanque, sino que la entrega de alimentos, etc. Y el pan, lo que pasa con el pan, que el pan no tiene sustitutos. ¿Con qué sustituye el pan? ¿Ustedes saben cuál es el segundo país que más come pan en el mundo? Chile. Chile, ¿saben cuántos kilos al año? Sí. 98 por persona. 5 kilos por persona al mes, ¿no? No, no, son como 8 kilos por persona. 8 kilos por persona. Claro. Entonces, si bien es un IPC que es relativamente bajo, ojo que los bienes que más consumimos los chilenos nos pegan en el bolsillo. Entonces, dos o tres recomendaciones. La primera, de verdad, cuidar el presupuesto. Hay que sustituir, por ejemplo, la carne que también subió un 2, tanto por ciento, uno puede sustituirla por el pollo, pero en otros bienes hay que racionar, o sea, ocupar mejor el agua, mejor la luz y tratar de hacer cundir más las luces. Ya, pero tenemos un tema que usted lo tiene ahí muy bien definido, muy bien anotado, y que tiene que ver con el anuncio del aumento del salario mínimo a 500 mil pesos. A ver, ojo. En pedir no hay engaño, dice el dicho. Sí, sí. ¿Se podrá realmente? Sí, mira, ojo con eso, hay que tener cuidado, y en esto quiero ser muy respetuoso a las palabras de Gabriel Boric. Dentro de la propuesta del plan económico se puso como objetivo llegar durante los cuatro años de gobierno al final a 500 mil pesos. No hay inmediato, ni automático, ni de ahora. Hay muchas personas que escucharon 500 luces y creen que eso va a ser el viernes en la tarde, entonces eso no va a ser así de ninguna manera. No, que bueno que lo digas. El ingreso mínimo lo que busca es ser un complemento de las políticas públicas para tratar de alguna manera de atacar la pobreza y disminuir la desigualdad de ingresos. Y lo otro que se busca por los ingresos mínimos también, chicos, es evitar los abusos. O sea, si no hay un ingreso mínimo al final... Claro, porque te podrían pagar lo que quisieran. Yo te pago lo que quiero, digamos. Claro. Doctor, nos permite un paréntesis, por favor, porque hay muchas preguntas, muchas dudas y consultas y usted está invitado entonces a hacerlas llegar. Muy fácil, más 569-5148-1313. Puede hacerla por mensaje de WhatsApp, puede enviarnos un video o también en todas nuestras redes sociales. El teléfono siempre está apareciendo porque de repente alguien me dice, que lo dijiste muy rápido. Puede tomarle una foto y dejarlo registrado en su teléfono. Bueno, más 569-5148-1313. Gracias, doctor. Pero muy bien. Mira, entonces, el ingreso mínimo se define cada año en una negociación que tiene... O sea, el gobierno manda un proyecto de ley previa a negociación con representantes de las empresas y de los trabajadores. O sea, los gobiernos nunca juegan solo en esto. El ingreso mínimo el año pasado era de 325 mil pesos y a contar de enero este año de 350 mil. Ojo, brutos. Brutos. Porque finalmente es el costo que tiene que pagar la empresa por el sueldo de cada trabajador que está en el mínimo. Entonces, para el bolsillo llega menos. Mira, es un 19% menos en promedio. O sea, si tú estás con 350 mil pesos, tu sueldo es del orden de los 280 mil pesos líquidos. Eso es lo que tú recibes de sueldo. La línea de pobreza en Chile está en los 185 mil pesos que es el monto de la PGU. Entonces, eso de alguna manera refleja el problema de ingresos que tenemos en el país, digamos. Para las personas, hombres y mujeres, entre 18 y 65 años el ingreso quedó en 350 mil pesos. Y para los menores de 18 años y los mayores de 65 años el ingreso mínimo bruto queda en 261 mil pesos. Eso es lo que tenemos para el 2022. Ahora, ¿qué va a hacer Gabriel Boris? En abril va a mandar un proyecto al Congreso donde se propone un aumento de 50 mil pesos. Sí. Y se espera que haya cierto piso para proceder a aprobar ese aumento. Por lo tanto, a mitad de año, es de esperar en mayo, el ingreso mínimo esté en el orden de los 400 mil pesos mensuales. ¿Y eso es bruto siempre cuando hablamos de ingresos mínimos? Siempre bruto. Perfecto. Perdón, pero doctor, una cosa son las buenas intenciones de todo presidente, otras que efectivamente tenemos que mejorar, creo yo, con urgencia el sueldo mínimo. Uno hace cálculos simples y se da cuenta que por familia, multiplicado por dos, daba poco. Pero las pymes que dan el 80% del trabajo en Chile, que vienen muy golpeadas por la pandemia, que incluso alegan que tienen poca participación en estas discusiones, alegaron que no tenían mucha participación en la Convención Constitucional, ¿pueden pagar un sueldo mínimo de 50 lucas más de un día por otro? Super buena la pregunta. Mira, hagamos un pequeño... Mira, el otro día cuando salió esto, el otro día, hace más de un año, cuando salió esta gran discusión de los 500 mil pesos, un gran empresario de este país, creo que el dueño de este canal dijo en mi empresa, nadie gana menos de 500 lucas, claro que si tú tienes un banco, una compañía minera, los sueldos son mucho, son mucho mayores, pero las pymes, las pymes efectivamente tienen ese problema. Imagínense ustedes una pymes que tiene cuatro trabajadores, ¿verdad? Y esos trabajadores ganan 350 mil pesos y trabajan 45 horas a la semana, ¿no? Le vamos a poner un poquito más de pelo a esto, a la sopa, porque voy a meterlo de las horas también. Esa pyme paga al mes 1 millón 400 mil pesos en sueldo. Y las personas trabajan 180 horas a la semana, ¿no? Supongamos que estamos en cuatro años más, recuerden que la economía tiene que recuperarse y crecer, pero no aumentar de 500 mil pesos más de un 40%, o sea, esa pyme le tendría que ir mucho mejor en un 40% para recién pagar esto. Claro. Si el sueldo mínimo llega a 500 mil pesos, esa empresa va a pagar al mes 2 millones de pesos en sueldo, 500 mil por 4, es decir, 600 lucas mensuales por 12 son 7 millones 2 al año. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que hacer esa pyme para vender mucho más para poder pagar esto? Y el otro tema en discusión es el de las horas. Porque fíjate que si estas personas trabajaban 180 horas a la semana, pero se aproba la ley de las 40 horas, por eso el rol del nuevo ministro de Economía en esto va a ser súper importante, en entender bien el impacto para las empresas más chicas. O sea, si ahora tengo las 40 horas, yo voy a trabajar 160 horas a la semana, pero si esta pyme requiere las 180 horas a la semana, ¿qué va a tener que hacer? Contratar más, contratar a alguien, o empezar a pagar horas extraordinarias que tienen algún tope. Entonces, creo que la clave en esto... No es fácil la ecuación, por eso no hay que llegar y subir la plata. Más encima que en Chile tenemos un problema estructural que nadie ha enfrentado, que efectivamente el 80% de los trabajadores está en las pymes, pero la gran parte de la torta, creo que son números similares, se la llevan las empresas grandes. O sea, la gran mayoría en Chile son pymes, pero las ventas las tienen en cuánto, creo que en un 60% más en las empresas grandes. Claro, el 80% del empleo... Hay un desbalance en los últimos 15 años basado eso, que es muy malo, porque la pyme necesita vender más, justamente en los campos. Sí, claro, entonces por lo tanto yo creo que la petición que no le podría hacer a las nuevas autoridades, preocúpense de las pymes, de las medianas de empresas, porque la idea es que esto sea pro familias... Pero ¿y cómo se podría hacer entonces? ¿Cómo se podría hacer esa relación? Mira, qué buena pregunta, como que estuviera pauteado esto, buena pregunta, mira. Existe algo bien importante que no se le tienen que olvidar a las personas que no están viendo en la casa, prestenar tanta atención a esto, que es el ingreso mínimo garantizado. ¿Se acuerdan que lo sacó Piñera tiempo atrás? Lo que pasa es que con el ingreso mínimo de 350.000 pesos, tú estás ganando 280.000 pesos en líquidos. Sí. Y cuando era 325 hasta el año pasado ganaba y un poquitito menos. Entonces lo que dijo Piñera con el ingreso mínimo garantizado, si el señor director puede avanzar con la imagen... ¿Con la siguiente lámina? ¿La siguiente lámina? Ahí está. Ahí. Lo que se busca con esto es que nadie en Chile gane menos de 319.600 pesos. Líquidos. Líquidos. Entonces, si una persona por ejemplo hoy día tiene un sueldo bruto de 337, o de 362, coloquemoslo acá, de 362, está recibiendo 270.000 pesos líquidos. Entonces lo que hace este mecanismo es entregarle un subsidio de 35.000 pesos para que quede ganando 325.000 pesos. Eso va a estar vigente hasta el 31 de diciembre del 2023. Entonces nadie va a ganar menos de 320.000 pesos. Tienes que tener contrato laboral, jornada entre 30 y 45 horas, para sueldos brutos menores a 421.000 pesos. Con la propuesta de aumentar el ingreso mínimo, lo que se busca es generar algún tipo de mecanismo similar al ingreso mínimo garantizado para que las pequeñas empresas puedan ajustar sus planillas de sueldo. No sé si me explico. O sea, entregarle un subsidio para apoyarla. Doctor Bolsillo, así como usted lo ha planteado, ¿no es cierto?, van a subir las cuentas de luz, las personas están muy preocupadas, ¿no es cierto?, 21% porque se acaba el congelamiento, más bien el congelamiento que tenían las tarifas. Pero hay otro servicio que es tremendamente básico, como es el agua, donde las cuentas también van a subir y Rodrigo Pérez nos tiene más información sobre ese punto. Rodrigo. Sí, pero ojo, porque lo que está ocurriendo acá en la comuna de Maipú es bien particular, ¿no?, estamos nosotros en la oficina de mapa y ustedes lo ven en la fila, hay personas que están desde las 8 de la mañana, ¿por qué?, porque sus cuentas del agua han subido en algunos casos hasta 500%, 500%, en el caso de usted, me acabo de acercar, ¿cuánto pagaba normalmente? 500%, 5 veces más. Ya, ¿y ahora cuánto está pagando? 40. Ahora está pagando 40, de un mes a otro le subió 40. Claro, sí, sí. En el caso tuyo, ¿tú hiciste ya el reclamo? ¿Te dieron alguna respuesta? Ninguna. ¿Ninguna respuesta? Nada. Nada, porque la superintendencia fue la que autorizó el mapa a que... Este es el cambio de tarifa, pero no la diferencia de los 500%. Mira, acompáñame por acá, Gualdito, denme un segundito, porque la verdad es que yo me acerqué, ingresé hasta acá y lo que encontré es que la verdad estaban todos bien molestos porque no tienen ninguna respuesta respecto a qué es lo que está pasando. ¿Cuánto es lo que salió la cuenta usted? 187. ¿Cuánto? Ah, dejando. 187. 187. 187. Entonces, hagamos lo siguiente, denme 180 segundos, yo converso con usted, ¿cuál es su nombre? Auristela. Auristela. Yo converso con Auristela, entendemos por qué le sale 187 mil pesos en la cuenta y qué es lo que está pasando con el resto de los vecinos, que lo único que quieren es conversar con nosotros y encontrar la respuesta. Denme esos 180 segundos y volvemos acá a la comuna de Maipú. De todas maneras, Rodrigo Pérez, pero preguntémosle, doctor Bolsillo, a ver, aquí hay situaciones que son propias también de lo que está pasando en Maipú, porque Maipú tiene su propia compañía de agua, hablemoslo así, es municipal, eso es lo que quería decir. Vamos a ir un... Está bien complicada la situación acá, porque evidentemente han hecho pasar, ¿no? Rápidamente, aparte de la fila, ustedes están acá, se están manteniendo acá y esperan que nosotros salgamos, ¿no? En el caso de usted, ¿cuánto le están cobrando? A mí me están cobrando 170 mil pesos. ¿Cuánto? 170 mil. 179, 900, casi 180. Claro, y yo tengo una persona por acá en cama en la casa y te necesito el agua. Ya, ¿y por qué alguien me puede explicar el por... En febrero, en febrero acumularon mucho más, ahora salió casi 70 lucas y ahora el mes de marzo salió 38 mil 450, es mucho la diferencia. No, claro, y eso es lo que no entienden los vecinos, en el caso de usted, a ver. 100, 100 me salió, yo para cada 15. ¿De 15 le saltó a 100? Sí. Mira, una de las posibles explicaciones que tenemos, me la explicaba don Fernando, ¿verdad? Ya, don Fernando, ¿qué es lo que ocurre? Que él se dio cuenta, él se dio cuenta que en su boleta aparecía la última lectura como cero, es decir, que uno pudiese interpretar de que no le fueran a tomar la cuenta. Sin embargo, ese mes que aparecía la lectura cero, igual le cobraron un promedio de 25 mil pesos. Claro, o sea, incluso el monto es mayor que el del mes anterior. Ya, claro. O sea, normalmente usted le cobraba cerca de 20 mil pesos. La última cuenta, ¿cuánto le salió? La penúltima salió, la última. La última pagada fue 25 mil 200, que es la que decía que tenía lectura en cero. Múnteme la última cuenta. Esta es. Ya. Ah, esta es la de ahora. Esta es la última cuenta. Mira, le vamos a tapar los datos personales a don Fernando, por supuesto. Pero claro, tenemos entonces aquí, mira, pagaba normalmente 20 mil pesos, 22 mil pesos, 25 máximo, 49 mil 700 pesos. Pero ¿cómo? 49 mil 700 pesos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que él dice, al medidor, dice, lectura anterior, aparece cero. Es decir, porque no lo fueron a leer. Y en el caso, déme un segundito, porque quiero mostrar el de la señora que estaba acá, que realmente es sorprendente. Usted tiene la cuenta, ¿cuánto me dijo? 187 mil. 187 mil pesos de agua. Sí. Y pago siempre 38, 39 mil pesos. De 38, 39 a 100, mira, pero mira, mira, es que aquí está impreso. 187 mil 350 pesos. Vamos a intentar tener algún tipo de respuesta. Solo yo quiero decir que quiero que me solucionen esto para yo seguir estando al día en mi cuenta, si yo tengo todas mis cuentas pagadas. Claro. ¿Ha pagado todos los meses? Todos los meses. Y yo quiero que me solucionen esto, nada más. Ya, aclaremos eso. No es que usted haya dejado de pagar un mes. No, yo tengo todas mis cuentas. Todas las cuentas pagadas. Todas las cuentas pagadas, pero igual nos encontramos con este tipo de situación. ¿Alguien entró? ¿Alguien le dieron alguna respuesta? Algo, ¿no? Nadie, 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 nadie da respuesta aquí. Lo que pasa es que, mire, todos somos gente de adulto mayor. Y claro, ¿qué solución nos da nada? Absolutamente nada. Mira, un caballero me decía, me decía, nos explican algoritmos, cosas que nosotros no entendemos y al final nos dicen que la cuenta está bien. No, y lo peor es que le echan la culpa al sistema. Y quienes manejan el sistema son ellos mismos. Ojo, mira, ojo, porque ya en diciembre, ¿cuál es su nombre? María. María, vamos a intentar preguntar acá adentro si es que alguien nos puede atender y dar alguna respuesta. Sabemos que estamos, usted me está levantando la mano, disculpe. A ver. A ver si es que tenemos alguna respuesta en el interior. Pero, ojo, porque en diciembre ya un diario local, La Voz de Maipú, reportaba cerca de aumentos de hasta 500% en algunas cuentas. Medidores en un sector, en un condominio en particular, 144 medidores que estaban fuera de servicio y que debían ser renovados, que no habían sido renovados. Bueno, puede estar ahí la respuesta, es lo que vamos a preguntar acá adentro. Su nombre, ¿cuál es? Rodrigo. Rodrigo, toca yo. Bueno, mira, aquí todos los meses me suman 3 metros cúbicos. ¿Ya? Todos los meses. ¿De la ducha más larga? No, no, pues sí. ¿El mismo consumo? La persona que toma el estado de cuenta, lo toma mal. O sea, se equivoca para mí, no para la empresa. O sea, mira, sospechamos que por ahí va la... Mire, don Fernando, mire, acompáñenme a ustedes, don Fernando. Que usted lo tiene más claro. A ver si es que podemos conseguir algún tipo de respuesta. Nosotros llegamos. ¿Por qué? Porque los vecinos de Maipú, estando aquí en la fila, se contactaron con nosotros a través de nuestro WhatsApp, evidentemente. Y llegamos hasta acá y nos encontramos con esta situación. ¿Rodrigo? No hay un guardia aquí en la puerta, alguien a quien le podemos preguntar. Mauricio, te escucho mientras yo veo, si es que nos puede atender alguien acá. Te escucho, Mauricio. 180 horas, que alguien le explique. Mauricio, dame un segundito que justo estoy con la encargada de prensa. Dale. Estoy en el interior de la oficina, mientras Waldo está justamente afuera. Y estoy intentando ver si alguien nos puede atender acá. Entonces, si ustedes me dan unos minutitos, yo puedo conversar con el micrófono con ella. Mira, podemos también complementar la pregunta de Mauricio con lo siguiente, porque esto lo hemos escuchado otras veces. Sí. El hecho de que no nos toman realmente cuánto consumo de agua hubo, entonces se te cobra una suerte promedio, pero en algún minuto se se corrige, porque la empresa tiene que cobrar por lo que efectivamente faltó. El tema es que es de una. Y eso, evidentemente, te da una sensación durísima en términos de que no está la explicación clara. Y el problema es que venimos de una situación, doctor Bolsillo, compleja desde el punto de vista también, que a propósito del estallido y la pandemia, se hicieron leyes que permitieron justamente el no cobro de multas, intereses y de la propia deuda por bastante tiempo. De hecho, hace un mes se promulgó la última. Entonces, aquí ya no se entiende nada. Es difícil entenderlo. Mira, cuatro cosas por lo que estamos viendo ahí en las noticias. Lo primero que es impresentable que tengamos un grupo de personas mayores con la temperatura que hace en Santiago haciendo fila en aglomeraciones. O sea, la verdad es que eso desde atrás es poco presentable. Lo segundo, me recuerdo, pese a que no creo que sea la explicación, hace algunos años atrás salió este proyecto de tener los medidores digitales. ¿Se acuerdan? Se acababa todo este coste de obra. Fue un gran escándalo. Los medidores inteligentes. Los medidores inteligentes que la verdad que evitaban mucho esto. Ahora, tomando en línea lo que dice Francesco, cuando salió esta ley para regularizar las cuentas murosas por la pandemia, lo que decía esta ley, si ustedes se acuerdan más o menos, es que tú ibas a pagar tu deuda en 48 cuotas mensuales. Pero la cuota adicional no podía sobrepasar el 13% de tu consumo promedio. Entonces, por lo que nos dice Rodrigo, la señora Marcela, ninguna de esas personas de esa cuenta corresponde, ¿no es cierto?, a que te estén cobrando la morosidad. Además, sé que ellos pagan al día. Y lo que yo comentaba antes los comerciales es que el agua subió un 2,5% en todo Chile en promedio según el IPC. Entonces, no hay ninguna explicación. Yo invito al gerente de la empresa que salga de la cara y nos cuente qué está pasando. O sea, doctor, yo estoy muy de acuerdo contigo. Si las explicaciones pueden estar, puede ser un poco lo que quizás plantea Francesco o alguna otra situación en particular. Pero una vez más, si hablamos de un país que cambia, si hablamos de un país que ha acogido de buena manera conceptos como cercanía, empatía, dignidad. Bueno, siéntese, conversar con estas personas, gente mayor. Uno bien sabe la gente mayor en Chile, sobre todo la gente que tiene como ingresos bien agotados. Lo primero que hacen, Chile es un buen pagador. Chile gana poco, el chileno gana poco, la chilena gana poco. Pero se preocupa de pagar sus cuentas. No es gente que irracionalmente diga, o sea, es que yo voy a ir a expensas de lo que sea. Vemos unas señores, ¿me puedo empatizar con esas señores que están en la fila? Y dicen como, yo tengo mi platita, es poca, pero me hago cargo y voy a pagar mis cuentas religiosamente, sagradamente. Gente de vieja escuela, más que tiene como esa idea de que hay que estar al día con lo que tienes que, con tus responsabilidades, ¿no? Entonces, a esa gente mínimo que aparezca hay que darle una explicación, ¿no, Rodrigo? Ya, sí, es que eso justamente estamos intentando. Ingresamos con don Fernando, el resto de los vecinos están aquí esperando a ver si tenemos alguna solución. Hacia adentro tenemos la encargada de prensa que nos dijo, mira, podemos gestionar que algún encargado le vaya a explicar a los vecinos, pero tiene que ser fuera de cámara. Hasta ahora la verdad es que no tiene ninguna respuesta. ¿Cuál es el miedo a la cámara? ¿Cuál es el miedo a la cámara? No, no entramos, pues si no nos dan ni un número. A ustedes les dijeron que no sabían qué pasaban, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos, cuántos meses? Nosotros pensábamos que era el único caso, pero son miles de gente. Lo particular, que no es tan particular, si hay que ser bien sinceros aquí en esto. Nosotros llegamos, y esto siempre ocurre, la fila empezó a avanzar bien rápido, entonces ahora quedan mucho menos de los que estaban cuando nosotros llegamos. y evidentemente los vecinos ingresaron junto con nosotros, había otro vecino que estaba grabando con su celular que tampoco lo dejaron registrar. No, él es de la radio Maipú Ah, perfecto Es un problema que ellos mismos han denunciado Dicen medidor obstruido, casa cerrada Mi casa jamás está cerrada y tampoco tiene medidor obstruido Aunque así sea Aunque así sea No, es que mira es que a lo mejor por aquí va la respuesta porque hay varios que le han dicho, no, es que a lo mejor usted tiene obstruida la visual del medidor En el caso de usted dice casa cerrada medidor obstruido ¿Usted le pasó lo mismo? ¿Y cuánto subió esa cuenta? Y el medidor está ahí a la vista por la reja no tiene para qué meter y llamar y tocar el timbre Claro, lo ven como no es peco Y dice medidor obstruido Exactamente ¿Cómo? Por lo anterior, los meses anteriores y los metros cúbicos actuales Hay un promedio, mucho Hay mucha diferencia Es raro eso Dame un segundito Mirna Dame un segundito Mira, lo mismo Medidor obstruido Y me dijeron que las personas no se fijaban en la boleta En la visita anterior sale cero O sea, que no pasaron Mostremos eso para que seamos bien claros y que la gente se dé cuenta que lo que estamos hablando está aquí en papel No sé quién se da cuenta Oye, que todos quienes nos vean revisen su boleta De todos lados las cuentas Ya, mira Claro, ya, mira Mira, ¿qué es lo que dice aquí la cuenta? Para que revise su boleta ¿Por qué? Mira, había un vecino que me decía Yo lo pago con el pago automático No me había dado cuenta Y cuando empecé a escuchar a otros vecinos revisé la boleta ¿Qué es lo que dice ahí? Mira, clave anterior Clave anterior Medidor obstruido Medidor obstruido Hay una que tú me estabas mostrando que dice Lectura cero Mira Esta no sé quién es Aquí está A ver Lectura actual 7 de diciembre de 2021 Cero ¿Eso quiere decir de que no le pudieron leer? ¿O usted lo mismo? Sí Lo que pasa es que yo vengo de adentro y a mí me salieron treinta y tanto O sea, mi pensión es de 117 y total de la cuenta son 71 mil y tanto Casi cuarenta y cuarenta mil pesos Ahora payé eso y me queda un saldo de 34 mil y tanto Y le digo yo ¿Y por qué? Me dijo que usted pagó esos 14 mil pesos se le hizo un promedio porque en diciembre, en enero ellos no pasaron por la parte de COVID y por falta de personal Ya Y usted pagó ese promedio pero además ahora le están cobrando el consumo Sí Sí O sea, le calcularon un promedio ¿Pagó usted esa cuenta? Sí Y le digo yo Y ahora le están cobrando Claro ¿Qué culpa tengo yo de que ellos no tengan personal? ¿No? Jenny Jenny Jenny, déme un segundito porque Ángeles, Mirna, Mauricio Me imagino que todos ya tienen altas preguntas Sí, todos tenemos No Lo que pasa es que Francesco lo había anunciado también Esto no solo pasa en esta situación sino que ha pasado en la cuenta de la luz y ha pasado con otros servicios básicos Y varias personas hemos sido víctimas de esta situación Y efectivamente las respuestas son Yo creo que todas Yo creo que todas Y las respuestas son bien poco claras en definitiva Entonces ojalá si pudiésemos averiguar ¿Cómo rechupar y ellos miden entonces ese promedio? Porque igual no calza Igual no calza porque si uno paga mensualmente 30 mil pesos en promedio y no te cuentan un mes y estás debiendo 200 mil pesos Entonces como que A mí me ha pasado por eso también Cuando la tele está todo se soluciona y eso Es que eso es una buena pregunta y eso es lo que estamos esperando justamente de la encargada de prensa que nos va a ayudar de alguna manera para que salga alguien a explicarle al menos a un vecino y el vecino no puede expresar Quizás pero bueno les debo el beneficio y la duda Ahora lo que sí nos dijeron que frente a la cámara no podían dar la explicación sino que le iban a explicar a algún vecino y el vecino no lo explicaron Están todos así porque está la tele aquí Están todos así allá adentro Esperemos que sea porque están trabajando duro Ardo y duro Cuénteme Como te dijera frente a la cámara debieran de dar la explicación a qué se debe porque yo nunca o sea en mi casa nunca he estado sola siempre estoy yo está mi marido está mi hijo y por qué me ponen en casa cerrada eso es lo que yo no entiendo y no es primera vez que pasa Aunque esté sola dice la Ángeles porque evidente el medidor está ahí usted lo tiene a la vista pero claro No, tienen que llamar Ah, lo tienen que llamar Pero igual no puede ser tanto proporcional Pero la persona que pasa sabe sabe que tiene que golpear la puerta Sí, pues totalmente Yo ahora vengo con ¿Cuál es su nombre? María Eugenia María Eugenia Demos un minutito que su vecina que probablemente no se conocen pero comparten el mismo problema A ver, su nombre ¿Cuál es? Ya yo cancelé ayer porque los estados de cuenta no están llegando A mi casa ya no llegan hace como más de ocho meses ¿Ocho meses? Sí, uno viene a cancelar acá y sale yo todos los meses y resulta que vine allí y saldo anterior y me sale y me dijo usted no ha pagado el mes anterior y le dije pero obvio si llegué a la casa a pelear con mi hijo porque págalo todos los meses y me dice mamá está pagado y me dijo debe ochenta y tanto y me dijo va a cancelarlo 85 mil pesos de día porque se me ha acumulado dos Claro entonces yo le dije pero si está cancelado el mes anterior no, mi casa por sistema no aparece y obvio tuvo que pagar aquí no porque si ahora iba para otro lado pero no es que los estados de cuenta no llegan tampoco algo está pasando algo está pasando yo cancelo por caja todos los meses tengo los comprobantes en la casa todos los meses y resulta que en la caja aparece con saldo anterior y ojo porque la señora Virginia no es la primera que me dice que no le llegue las cuentas ahora ¿qué es lo que ocurre en el caso de adultos mayores? que no pueden venir a casa en la fila desde las ocho de la mañana porque ¿cuánto? tres veces vení yo tres veces y ahora me quitaron para el lunes de nuevo ¿y por qué? ¿qué le pasó? porque me llegó una cuenta casi de cuatrocientos mil pesos ¿cuánto? no, de eso y resulta que ahora de y la señorita revisó déme un segundito ¿su nombre cuál es? Víctor Venera don Víctor cuatrocientos mil pesos casi de agua ya yo me imagino que están argumentando que se le juntaron varias cuentas sí pues ya ¿cuánto pagaban normalmente? de dieciséis dieciséis claro y ahora pago más de cuarenta mil ¿cómo le saltó de esa cifra cuatrocientos mil pesos? porque son como unos varios meses ya porque yo tenía la cuestión del medio normalo ah usted tenía el medio normalo claro y me lo fueron a arreglar ahora de la de la municipalidad de estación central ya perfecto se lo arreglaron se lo arreglaron y entonces ahora me vine yo para ver el asunto del agua ¿y cómo lo va a hacer para pagar cuatrocientos mil pesos independientemente de la responsabilidad de acá de convenio nomás de negociar pero imagínate de ahí a quizás cuantas cuotas claro mira y yo vivo de la población ¿no? me imagino me imagino déme un segundito porque mira quien nos llamó quien tomó el teléfono y marcó el número de whatsapp y nos escribió el programa es usted sí, hola, buenos días cuando nos encontramos tú estabas haciendo la fila y justo te había tocado entrar cuénteme ¿cómo te fue? mal, pésimo me dijo que me agacha a ver el medidor y que le traigan la lectura del medidor y que ahí van a ver pero me voy frustrada indignada sin solución mal, confón ¿y cómo es eso? porque tienes que traerle una foto del medidor de tu casa y ahí van a ver si los números concuerdan pero ellos tienen personas que van a controlar sí, pero no, no lo hacen ellos es que cierre todas las llaves que haga esto lo otro y esto lo vengo escuchando de años de años pero sabes que te noto bien frustrada se te nota estoy enojada estoy molesta porque siempre el mismo problema acá con el agua es lo mismo alza, alza, alza la cuenta ha ido en ascenso, ascenso ¿qué es lo que te frustra de la situación? que no le dan ninguna solución porque tú tengas que hacer como la pega de ellos ¿cachai? donde a mi cuenta está en 32 mil pesos ahora de un mes pero no puede ser ¿estás trabajando tú? no, yo renuncio a mi trabajo y ahora entonces eso es una molestia claro entonces como te suma un problema más y no soy la única de todos los vecinos y no es de ahora tú lo dijiste súper claro un problema más de todo lo que tenemos así que me voy súper molesta enojada frustrada porque acá no le dan solución a nadie la cuenta llega desfasada después de que ¿cuándo tú la tienes que pagar? ya, vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente estas son las historias particulares que hay en la fila que ha ido disminuyendo porque va avanzando rápido pero vamos a hacer lo siguiente yo delante les pedí 180 segundos para entender lo que estaba pasando ahora denme 180 segundos para intentar tener alguna respuesta al menos con la encargada de comunicaciones y saber qué es lo que está pasando para usted que probablemente le haya llegado a esta cuenta en Maipú o quizás en otra comuna pueda entender esta boleta y darse cuenta ¿no? ¿dónde puede estar el error? ¿dónde está el problema? mira, aquí los ánimos se han ido calentando porque hay algunos que opinan que es responsabilidad de la administración anterior y de la actual no, no tiene nada que ver la anterior la anterior lo hacía súper bien el caballero hablaba justamente de la administración anterior la administración anterior es la que tiene tiene la caga y la sigue la defiendo porque fue una gran persona con la tercera edad es la polarización que existe respecto a un problema que se lo vamos a recapitular para usted si es que no nos vio antes estamos en el mapa he visto llorar gente que la traicionó y ahora nos manda a buscar la lección que ya arrancaba pero ahí pasamos a hablar de política mire, le vamos a explicar a la gente por qué estamos acá estamos en la oficina del mapa la empresa de agua pública la única que existe en el país pública de agua potable y hay vecinos que tienen aumentos de cuentas de 500% 500% usted todavía no tiene respuesta usted entró ya o no yo entré a pagar pero no quise pagar porque a mí no me llega el recibo tengo que pagar así nomás y logré y logré y logré y logré y logré y logré con una persona que no puede hablar frente a la cámara pero me explicaba las razones técnicas que es lo que ocurrió que ojo ella me decía hay un problema con el personal encargado de hacer la lectura de los medidores tenemos un problema de dotación No podemos abarcar a todas las casas Entonces dejamos casas, lugares, completos, sin lectura Y a esas casas se le aplica un promedio El promedio que se le aplica, por ejemplo, en enero No se le aplica el consumo que consumió, valga la redundancia, en enero del año pasado Sino que de los últimos meses Ahí arrastra, evidentemente, el consumo de agua en meses en donde no se consume tanta agua Entonces se hace un promedio para que justamente se pague esa cuenta Y luego, cuando le vayan a leer, se van a dar cuenta que el consumo actual es tanto, es X Pero como estamos en verano, dice, la verdad es que la gente consume más agua Entonces se le aplica un promedio muy bajo Y ahora se le aplica la cuenta real y va a ser mucho más dura Eso la verdad es que no explica casos muy particulares Como una señora que creo que ya entró Que tenía 170 mil pesos de cuenta de agua Me imagino yo que tienen varios comentarios allá Por favor, lo escucho Sí, o sea, es que uno se queda sorprendido con estos cálculos que hacen De que está fuera del promedio del consumo de cada una de esas personas Y no solo hoy día es MAPA, pero ha pasado con otras compañías también Queremos saludar y se suma a esta conversación para que nos trate de ayudar también A entender qué es lo que está pasando Alejandra Salinas, ella es concejala y presidenta de la comisión de SMAPA ¿Cómo está, concejala? Buen día Buen día Gracias por estar con nosotros Concejala, si nos pudiese ayudar a entender qué es lo que está pasando con Con los clientes ahí de Maipú específicamente Mira, son varias cosas las que van sucediendo Tenemos una sanitaria que ha sido muy abandonada Sobre todo en la administración pasada Donde el plan de inversión En algunos casos ni siquiera llegó al 5% Por lo tanto, ahí hay problemas radicales En los cuales se sustenta la situación que estamos viviendo ahora Además también comentar que ha habido cambios de tarifas Ya Y ahí también sabemos que en MAPA por ser una sanitaria pública 100% Maipusina Tenemos la acreditación de las aguas Hace mucho tiempo que nos hace un reajuste ahí en las tarifas Que hace que nuestra agua sea la más barata Ya, pero Sí, pero concejala ¿Es la más barata? Pero esas explicaciones en términos reales y concretos Si una persona pagaba Que es el caso que nos presentaba Rodrigo De una de las tantas vecinas de las afectadas en este caso Pagaba en promedio 16, 18 mil pesos 30 mil pesos Y hoy día está pagando 187 mil pesos No se entiende entonces de que sea por bajo Porque la administración anterior tenía abandonada esta empresa O eventualmente porque subieron las tarifas Porque tampoco coincide entonces el promedio Claro, efectivamente Ahí hay A toda luz hay un problema De no tener claridades En cuanto al reajuste Ni porcentualmente cuánto debería subir el agua Por lo tanto Es fundamental que la gente haga llegar estos reclamos Para mandar personal de MAPA Que vea la situación Si es un problema del medidor Que ya cumplió su vida útil Y por lo tanto Es lo que estamos haciendo Cambiando medidores Si es una filtración Por algún motivo De falla o fatiga de material Que esté ocurriendo dentro del domicilio Porque eso es lo que se factura Lo que se consume dentro del domicilio Es decir Mandar personal calificado Para determinar cuál es la situación Por qué se está viviendo O sea A todas luces No puede ser Que una persona que consumía Pagaba 15 mil pesos Ahora esté pagando sobre 100 mil pesos Alejandra Lo que quería preguntarle Le saludo a Mirna Schindler Usted es concejala ¿Qué rol tiene usted como concejala? Para entender cuál es el nivel de injerencia Que tienen ustedes dentro del comité municipal El consejo municipal Para esta empresa Que pertenece a la municipalidad Como usted dice Que es pública Es MAPA ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Y de qué forma? Es de Maipú Claro, no Es de Maipú Sin duda Pero lo que quiero decir Es que es pública En el sentido que no pertenece A una empresa privada O a un dueño privado La pregunta es ¿Qué pueden hacer ustedes Para poder ayudar a estas personas? ¿Cuál es el nivel de injerencia que tienen? Todo el nivel de injerencia Nosotros somos fiscalizadores Nosotros dentro de la ley orgánica Constitucional de municipalidad En nuestra labor Uno es la fiscalización En cuanto a todos los procesos Que hay dentro de la municipalidad En ese sentido Y además Por ser la presidenta De la comisión de MAPA Eso es lo que ahora Voy a estar evocada Todo el rato A ver qué está sucediendo Especificar y esclarecer Y dar la información clara A los vecinos Para bajar los niveles de ansiedad Y sientan también El respaldo de aquellos Que fuimos elegidos Por voto popular De todas maneras Esa es la función Mira, yo estoy ahora En contacto con Personas del MAPA Para tener claridad De cómo actuar Cómo deben proceder Los vecinos Para evitar los atochamientos Ahí en el MAPA Porque tú sabes Que tenemos que seguir cuidándonos Por lo del COVID Pero accionar Certeramente Para dar tranquilidad Así es Bueno, al concejal Le queremos darle las gracias Sin duda es un tema Que nos preocupa Porque no solo ocurre En la municipalidad De Maipú Sino que ha pasado Lamentablemente En otras empresas De servicios Del país Rodrigo Te dejamos también Para que sigas reporteando Y podamos entender Entonces De qué forma Ayudar a los vecinos Que están viéndose afectados Por estas alzas increíbles De las cuentas Del agua Muchas gracias a ti Y a todos los que nos han Acompañado En esta cobertura Y a todos los que nos han